Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quitarse la cara, color esperanza Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda mafia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.